Si no sale la categoría, buenos días, buenas tardes, buenas noches, que no me sale, no sé por qué, lo cambiaré, pero aquí sí se puede cambiar, me ha dicho una compañera que aquí podéis poner la categoría, yo ya he preparado dentro de Fundación, recordad que esto es, que vamos a ir a otro planeta y hay que mantener la civilización y hay que tener todos los conocimientos útiles, por ejemplo, nos vamos a llevar a Maluma, nos vamos a llevar, esa información no es útil para comenzar a un planeta, o a lo mejor sí, para saber lo que no tenemos que hacer, ¿vale? Fundación, elegí el tema, y miro de astronomía, astronomía, que usted elegí, fundación, primero de bachillerato, biología 1, dibujo técnico, el que sea, luego etiqueta, le ponéis la etiqueta también, usted sería, astronomía, constelaciones, Karsagan, ¿qué más? Osa Mayor, ¿qué más? Osa Menor, Virgo, Casiopea, con 5.000 me vale, cuantas más mejor, pero, estado publicada, y actualizada, ¿qué me pide a vuestra? 6 ya no creo, entonces a vosotros solo saldrán vuestras entradas, supongo, ahí me salen todas, oye, miraré, le daré una vista, una vista a su nuevo, a ver si están todas con su categoría, ¿que no podéis? Sí podéis, ¿vale? Luego tenéis que meter entrada y hacer, bueno, que no podéis hacer algo, en correo, profe, yo no puedo, ya está, pero si no podéis, si no podéis, si no podéis entregar algo hoy, por lo que sea, no puedo entrar a la página, porque mañana tengo que ir a recreo, lo hacen un momento, veis que programas tenéis, que eso es normal, lo menos normal es no hacer nada y no entregan nada, porque si hubiera un problema, mira que estoy fuera de no salir, no puedo hacerle a ningún ordenador, ah, vale, mañana lo hacemos, no problem, ahora lo tengo, durante la mañana y lo recinamos.